En Telemundo también estamos disfrutando, estamos de manteles blanco por el estreno de la superproducción El Conde Amor y Honor. Y anoche fue el estreno del primer capítulo en Los Ángeles con parte del elenco y nuestra Jessica Maldonado no se perdió nadita de lo que ahí sucedió, Jessy. Así es, esta producción cuenta con la participación de Fernando Colunga, Ana Brenda Contreras, Marjorie de Sousa y Chantal Andere por mencionar algunos de este reparto de lujo y yo tuve una probadita de lo que será el primer episodio que ya pronto llega a Telemundo. Fue en el corazón de la meca del cine aquí en Los Ángeles, California, donde se realizó la alfombra roja de la premier del Conde Amor y Honor y solo un selecto grupo disfrutó del primer episodio de la serie que se estrena el primero de julio en Telemundo. Finalmente un proyecto que hicimos hace un año y medio, ansiosa porque el público lo vea. El Conde Amor y Honor está inspirada en la obra clásica del novelista francés Alejandro Dumas, grabado en los hermosos paisajes mexicanos y ahí se desarrolla la trama de una historia de amor y venganza entre un humilde campesino Fernando Colunga y una hermosa joven Ana Brenda Contreras. Pero Josefina, interpretada por Chantal Andere, La Madraza y Gerardo, interpretado por Sergio Sendel, se proponen en convertir esta historia de amor en un infierno. Los personajes están muy bien delineados, son personajes muy dramáticos, pero llamativos, pero apasionados. Hay grandes amigos en este proyecto, Fer Colunga, Ana Brenda Contreras, Sergio Sendel, Omar Fierro, Elena Rojo, que en Paz Descanse estuvo haciendo este proyecto también. El trama cuenta con la combinación perfecta de venganza, pasión e intrigas y Marjorie de Sousa le da vida a la sensual Cayetana. Este personaje es muy Marilyn Monroe, es una artista, es una actriz y cantante muy reconocida, pero viene de la mano con el Conde. La superproducción, el trama y el reparto es de primera calidad. Bueno, lo que sí les puedo decir es que este primer episodio que me tocó ver en primicia está imperdible, así es que ya estoy contando los días para que sea el primero de julio y yo pueda disfrutar del Conde Amor y Honor. Esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles, soy Jessica Maldonado, pero ahora regreso al estudio. La verdad que sí, gracias, Jessy, ya contando los días porque este estreno va a estar buenísimo, ahí lo tiene en pantalla. Claro que sí, a las nueve de la noche, diez centros por Telemundo, yo quería ver ese primer capítulo con ella. Bueno, espérate el primero de julio, ya llega, ya llega. Dios mío.